Todo es considerable, pero la verdad que la vacunación entre 5 y 11 años fue dificultosa y aspirábamos a que se vacunaran más niños si hubiera menos circulación viral también. Lo cierto es que este tema, por el momento, por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, no está en el tapete. Aspiramos a vacunar mejor entre 5 a 11 años. En menores de 5 años el tema no está considerado en el momento actual.